En la sala principal del Palacio de Bellas Artes y con el estreno mundial de 20 veces más regreso a vernos cabalgando cebra, la compañía La Cebra Danza Gay celebrará sus primeras dos décadas. En conferencia de prensa, José Rivera, director de la compañía, señaló que se trata de una obra íntima y autobiográfica basada en sus experiencias con la agrupación durante estos 20 años. La obra está cargada de momentos sumamente pasionales, dramáticos, eróticos, gloriosos, lacrimógenos. Vamos a transitar por toda una serie de emociones, sensaciones y, en fin, todo lo que fue estos largos 20 años, incluso con algunos bailarines que ya no están con nosotros. Explicó que la fuerza dramática del espectáculo recae más en lo teatral que en lo dancístico. Con varios de los bailarines que transitaron por la compañía tuve relaciones muy intensas, algunos de ellos incluso vivieron en mi casa. Unos de ellos están muertos, los seis que están muertos todos de VIH, entonces se remueven cosas, se reabren las heridas y de pronto dices, ¿qué hago con todo esto? Pues crear y llevarlo a escena. La cebra danza gay ofrecerá su única función el próximo 28 de junio en el recinto de mármol. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.